A Pro Cultura de Pérez Celedón quiere destacar el talento artístico que existe en el Cantón y por ello trabajan una propuesta para llevarlo hasta el Parque de San Isidro del General. Rocío Calderón, presidenta de la agrupación, afirma que en el Cantón hay mucho talento. Seguimos hablando de la riqueza de este pueblo, el arte, la cultura. Muchísimos artistas en todas las áreas, artistas de gran calidad, pero que pocas veces el pueblo tiene oportunidad de verlos porque a veces tenemos un poquito de, digo yo, un poquito de política un poco mezquina de no resaltar estos valores y no darle espacio a los artistas. Por eso es que A Pro Cultura quiere hacer ese trabajo, de poder permitirle al pueblo saber la calidad de artistas que tiene y permitir a los artistas ser reconocidos también. La intención es que haya exposición de todo tipo de artistas. La idea es empezar a compartir eso, compartir en teatro, en danza, exponer lo que hay en pintura, los artesanos, increíble. No se cansa uno de recorrer este pueblo y ver la cantidad de gente que hace cosas maravillosas, pero que está ubicado en un solo lugar y que otro pueblo no lo conoce o la misma ciudad no sabe que tiene esa calidad de artistas. Entonces la idea nuestra es este compartir y que además, al compartir con el pueblo, también estas personas tengan la oportunidad de vender sus obras de arte, que el artista vive de eso, vive de su trabajo y hay que reconocérselo. En la asociación esperan arrancar con la propuesta entre este mes y julio. Queremos arrancar junio o julio, lo más tarde. Es muy interesante, nosotros recibimos una invitación por parte de la alcaldía de Dota y de su gestor cultural, el 29 de marzo viajamos allá y tenían arte en el parque, bellísimo. Entonces también A Pro Cultura llevó su grupo folclórico, tenemos un grupo musical. Estuvimos participando, cantando un poquito de nuestra música generalena, que es lo que hace el grupo folclórico, difundir esa música. Entonces la idea es lindísima Carmen, allá está tan identificado el pueblo con este arte en el parque, que cada empresa hace su aporte. O sea, hay café, hay galletas, hay agua dulce, todo el mundo llega a arte en el parque. La intención es que el talento no se presente solo una vez, sino que se vuelva una costumbre ver todas las muestras artísticas. Realmente como una vez al mes, pero espontáneamente, que de repente llegues al parque y te encuentres, qué sé yo, danza esporádicamente, teatro. ¿Por qué? Porque eso es lo bonito, no solo las actividades ya bien programadas, sino que de repente, qué sé yo, una tarde usted se senta en el parque y de repente ve teatro, ¡ah, qué lindo! Es interesante. El arte más espontáneo es lo que buscamos también. O sea, no solo organizado formalmente, sino espontáneo para ir haciendo esa cultura también. Decía que allá en Dota, por ejemplo, hay una persona que se dedica a fotografiar toda, o sea, toda, toda registra gráficamente, todo el evento, y alguien, una empresa, pague esa fotografía profesional, otra empresa pone el café, otra empresa pone el sonido. Ya lo estamos haciendo y sí nos están respondiendo. En Aprocultura esperan que esta propuesta sea bien aceptada y cuente con el apoyo para desarrollarla.